Los habitantes de la comuna número 2 de la ciudad de Ayupar recibieron atención por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Cerca de 100 actores viales se beneficiaron de la jornada de tránsito en su comuna. Por un acuerdo de pago, felicito aquí a la Secretaría de Tránsito por hacer esto, porque en realidad sí se lo necesita tanto la comunidad como yo también. Y me parece muy bien, a mí me sirvió este acuerdo de pago. Yo tenía por mal parqueo, por una defensa, por alisado. Seguir las normas de tránsito para que no tenga más comparendos, no tenga yo estos enredos que ahora tengo. Bueno, me parece muy bien esto porque hace rato tenía estos comparendos y no tenía la oportunidad de que me colaboraran con eso, de que ya no lo pudiera tener, pues me vendrían una gran opción para esto, ya que voy a hacer un acuerdo de pago y cancelaría solamente ni siquiera la quinta parte de lo que valen los comparendos. Pues me parece muy excelente que hagan esto en los barrios para ayudar a la comunidad. Esta estrategia que nació con el objetivo de que la comunidad valduparense se ponga al día con sus multas de tránsito y tome conciencia de la importancia que tiene respetar las normas de tránsito, ha logrado atender a más de 2.000 personas con comparendos, no solo por la falta de documentación de sus vehículos, sino también por ir a respetar las señales de tránsito y otras obligaciones que son deberes del conductor. El gremio de transportadores, aquí tienen a alguien que le duele el transporte, porque también vivo de la empresa. A los artistas, a los Música Vallenata, a la Asociación de Mánagers, todos les agradezco su apoyo y sé que me van a respaldar porque ellos saben lo que yo hago y hice y voy a hacer por la Música Vallenata, por nuestra cultura. Por eso les invito a que voten bien, que voten por Paco de Dios.